¡Ay, qué bonita! Esa plebe, lleno más que chula yegua Ya le mire sus ojitos Y como que pajarea Para el avión que me aceptara A como le voy a echar vueltas Voy a terrenar la chanza y capear Y aunque ya estoy bien quemado Y que se enteren las otras Que ahora sí me enamoraron Voy a besar esa boca Que al cabo no es feo el muchacho Y si me dice que sí Hago lo que ya me pida Con tal de doblar en las manos Seré para usted solita Van a decir el quemado Se sacó la lotería Y en que sabe que me trae loco Y arrastrando la cobija Cuántas veces me ha bateado Y salió brava la canija Lo borracho lo borracho lo ha aferrado Y lo perro no se quita Y si me dice que sí Hago lo que ya me pida Con tal de doblar en las manos Seré para usted solita Van a decir el quemado Se sacó la lotería El peor no es feo el longer No, 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 no ¡ooo! Gracias por ver el video